Bienvenidos a Aprende Inglés en Español, donde aprender inglés es tan fácil como leerlo en español. En la lección de hoy vamos a aprender sobre los ingredientes más usados en tu cocina y en un restaurante. Recuerda adquirir nuestra guía de Aprende Inglés en Español, restaurante donde tenemos un montón de vocabulario de este estilo. Y ya vas a ver lo fácil que se hace el pronunciar todo este montón de ingredientes que a primera vista parecen complicados con nuestro método de castellanización de las pronunciaciones. Así que empecemos. El primero es el ingrediente más común de todos lados que es la sal. Sal en inglés se escribe de esta manera y se pronuncia salt. No vayan a caer en la tentación de pronunciarlo con A porque no es salt, es salt. Y recuerden hacer énfasis en la T. Es muy importante ver con qué letra termina la pronunciación de cada palabra porque eso denota realmente que la estamos diciendo bien. Así que es salt. Vamos con la siguiente. La siguiente es azúcar. Azúcar en inglés no se lee sugar, se lee sugar. Sugar. Tenemos acá una negrita lo cual denota que tenemos que incrementar nuestra entonación en esta sílaba. Así que es sugar. Muy bien. Ahora vamos con pimienta. Pimienta casi se pronuncia como se escribe en inglés. Recordemos, tenemos una sílaba negrita así que tenemos que incrementar nuestra entonación. Es pepper. Pepper. Alguna palabra muy popular también es el gas de pimienta, el cual en inglés es pepper spray. Ese gas que se utiliza para defenderte de los delincuentes. Pepper. Muy bien. Ahora vamos con el aceite de oliva. El aceite de oliva se escribió así en inglés y tenemos acá esta O marcada en negrita porque tenemos que entonarla alto. Y es olive. Miren cómo termina acá con B. Olive. Por lo tanto, vamos a terminar esa entonación con una B. B pequeña. Casi como una F, pero no es una F. Olive. Oil. Si tú quieres practicarla, puedes colocarle, si se recomplica, puedes colocarle una F. Olive. Oil. Suena muy parecido, pero recuerda que es con B. Olive. Oil. Ok. En inglés, ahora pasamos a la siguiente. Existe una palabra, la cual son dos palabras conjuntas en español que serían, hace referencia a la carne de vaca. La carne de res, en inglés se dice beef. Beef. Vean lo importante que es el saber cuál es la entonación correcta, porque si la vemos a primera instancia podemos pensar de que se pronuncia B, pero es beef. Beef. Carne de res. Muy bien. Ahora vamos con mantequilla o manteca. En inglés se escribe de esta manera, pero se pronuncia, miren cómo cambia acá esta vocal, de ser una U a una A. Cualquiera hubiese pronunciado como butter y nadie te entiende, es butter, butter. Y vean cómo esta doble T pasa a ser una R. Butter. Muy bien. Butter. Mantequilla o manteca. Ahora vamos con arroz. Arroz en inglés no se pronuncia como rice. Se pronuncia rice. Rice. Por ejemplo, arroz blanco sería white rice. Bien. Seguimos. Esto es harina para hornear. Harina para hornear, al pronunciarla casi suena igual a cuando nosotros decimos flor en inglés. Es flower. 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 La siguiente es vinagre. Vinagre en inglés, vean cómo cambia acá la vocal, cualquiera lo hubiese pronunciado como vinagar, pero es vinagre. Vinagre. Muy bien. Vean lo fácil que se hace pronunciar esto con nuestro método. Vinagre. El siguiente es vinagre balsámico. Vinagre balsámico se pronuncia como balsamic. 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 Donde la aceptación de la sílaba tónica está en el medio. Balsamic. Muy bien. En muchas ocasiones pueden escuchar balsamic vinegar. Balsamic vinegar. Ok. Vamos con la siguiente. La siguiente es mostaza. Mostaza en inglés se escribe así, pero se pronuncia mustard. Mustard. Con una D al final. Mustard. Ok. La siguiente. La siguiente es la deliciosa miel. Y miel no se pronuncia como honey. Es honey. 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 Ok. Tenemos que también añadirle ese sonido un poco americano, porque si lo leemos tal cual será honey, pero es honey. Con la A bien abierta, con la boca bien abierta al pronunciarla. Ok. Vamos con la siguiente. La siguiente es tomillo. Vean lo complicado que pudiera ser toda esta palabra que nadie pensaría que se pronuncia tan sencillo como time. Muy parecido al tiempo en inglés. Time. Time. Ok. Vamos con la siguiente que es comino. Comino en inglés no se dice cumin. Comino en inglés no se pronuncia basil, se pronuncia basil, basil, basil. Por ejemplo, si quieres decir puedo tener un poco de albahaca en inglés, sería can I get some basil? Can I get some basil? Lecciones como esta puedes encontrar en nuestra guía de aprende inglés en español, vocabulario, restaurante, la cual está llena de un montón de ingredientes más, porque esto es simplemente el 1% de todos los ingredientes que existen a la hora de preparar comida. Por lo tanto, algo que tienes que entender, si quieres aprender inglés literal, vas a tener que aprenderte la pronunciación de palabra por palabra, porque en inglés no existen unas reglas estructurales que denoten su pronunciación correcta. Por lo tanto, nosotros tenemos facilitado ese trabajo con simplemente al adquirir estas guías tienes la pronunciación españolizada de un montón de palabras y esto la hemos hecho con el vocabulario para restaurante, pero también tenemos vocabulario construcción y vocabulario básico nivel 1. Así que tienes los links en la descripción, ve por ellas, suscríbete a nuestro canal porque a diario estamos subiendo videos relacionados con este tema de pronunciación de palabras en inglés. Gracias.